El libro está dedicado a Hozeman, porque son esos tipos que, dadas sus características, podrían tenerlo todo para ser grandes estrellas. De hecho, para mí lo fue Hozeman. Pero había un par de cosas ahí que fallaban. Cuando uno sale del barrio chiquito y hace 25 cuadras para un lado, ya es mucho. El tipo que es gracioso, si es gracioso un centímetro más o dos minutos más, se convierte en un idiota. Después de Tato, cuando uno piensa que tiene la vaca atada, dice, ya está, escribí para Tato Gores. Yo, después de Tato, nos costó volver a trabajar. No nos llamaba a nadie. Para que nos salga uno que esté buenísimo, hay 20 que no llegaron. Me parece mejor aprender a convivir con diferencias y con discusiones y debates que estar en una anomia resignada, que creo que fueron los 90. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase y por difundirla en las redes sociales. Hoy, si me permiten, quiero hacer una introducción personal al programa, que es, yo era un lector de El Negro Fontana Rosa, de sus cuentos de fútbol particularmente, y lo extrañaba mucho, este año se cumplieron 10 años de su muerte, hasta que me encontré ahora con un libro de Pedro Saborido, una historia del fútbol en 43 cuentos, 18 testimonios, cantidad de personajes y demás. Y debo agradecerle, comenzar por agradecerle a Pedro Saborido, este libro, porque me ha recuperado El Negro Fontana Rosa, y me ha recuperado el gusto de leer cuentos de fútbol. Pedro, bienvenido. Muchas gracias y, bueno, empezamos con un elogio. Gracias. No, no, porque realmente es así. No era la pretensión estar reemplazando a Fontana Rosa. No, no, es una continuidad. Ah, bueno. Que uno sentía que después de Fontana Rosa no estaba encontrando cuentos de fútbol que me divirtieran tanto. Ah, qué bueno. Y que acertaran tanto en lo que es la pasión por el juego, más allá del juego en sí mismo. Y sobre todo, bueno, hay hallazgos que me hacen recordar mucho a Fontana Rosa, como por ejemplo el hecho de los nombres que elegís para los personajes. Zarlanga, por ejemplo, Fanfarria. Esos personajes. Y me gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo elegís los nombres de los protagonistas de los cuentos? De los jugadores de fútbol, de los técnicos. ¿Cómo se te ocurren? Me parece que todo el libro tiene algo que resuena de mi infancia, en realidad. Por eso todos los cuentos suceden en principios de los 70, salvo alguno que otro. Este... Puede estar en los 80, situado en los 90. Y a mí me parece que hay algo en los nombres, que hay nombres que uno los escuchó por primera vez con jugadores de fútbol y nunca más los volvió a escuchar. Por ejemplo, Abato Kleti, un jugador de... Terrassi. Que ahora está en México, es un preparador físico y director técnico muy querido en México. Yo nunca más escuché ese nombre y era tremendo. Yo creo que el tipo se hizo más conocido por el nombre que por su característica de juego. Yo creo que lo recuerdo para llamarse Batto Kleti. ¿No? Entonces cuando aparecen estos nombres como Sarlanga o Apodo... A ver, un apodo como Garrafa Sánchez es inolvidable. Una persona que le digan Garrafa Sánchez, un jugador de fútbol. Entonces siempre buscaba esa sonoridad, esa sonoridad que a mí me quedó de chico de esos grandes nombres que muchas veces no tenían que ver con si eran grandes o pequeños jugadores, sino con la sonoridad del nombre mismo, ¿no? Hay un cuento en particular que habla del equipo de mis sueños. Sí. Donde vas nombrando a los jugadores. No puedo evitar reírme. Bueno. Sergio Sinatra Garcete. Claro. Pero además cada jugador de estos, Atilio Mano Única González, a Mano Única le decían porque el tipo encaraba solo en una sola dirección y les costaba mucho volver y volvía de espaldas. No, claro, no sabía darse vuelta ni correr de espaldas, lo tenían que traer. El tipo corría y no jugaba a los segundos tiempos porque no entendía que había que patear para el otro lado. Por ejemplo. Claro, unas cosas que tienen que ver con ciertas características de los jugadores que a veces uno ve que hay determinadas inteligencias que están aplicadas al fútbol o que pueden hacer determinadas cosas. Eso siempre me llamó mucho la atención también de chico, de ciertos jugadores. El libro está dedicado a Houseman porque son esos tipos que, dadas sus características, podrían tenerlo todo para ser grandes estrellas. De hecho, para mí lo fue Houseman. Pero había un par de cosas ahí que fallaban. La indisciplina, las concentraciones, el famoso hecho de las medias bajas que no jugaba con canilleras. Bueno, a propósito de las medias bajas de Houseman, hay un relato en el libro. Y está inspirado en eso. De alguien que no se baja las medias, sino que jugaba bajándose los pantalones. Claro, el tipo jugaba mejor sin slip y sin pantalones, con la remera sola. Y bueno, provocaba una cierta inquietud, sobre todo en los roces. Pero siempre me... Cuando saltaba a cabecear. Saltaba a cabecear y de pronto uno tenía que esquivarse ahí. Este tipo que juega en culo, como dice ahí, de la única manera. Está inspirado en un hecho con Houseman, que hubo una gran discusión de por qué jugaba el tipo con las medias bajas. Y ellos decían que era por problemas circulatorios. Y qué sé yo, nunca se supo eso. Y era como... Houseman también jugaba con la camiseta afuera. Enseguida se le salía la camiseta. Y era como un nene en un potrero, que era la manera de jugar de él. Y muchas veces, y él parece que las ha dicho las referencias, lo traían de la concentración. Se escapaba de la concentración y llegaba media hora antes del partido. Y muchas veces llegaba borracho. Él mismo ha reconocido que ha jugado borracho. Sí, algo tomado. Algo tomado. Y la verdad que era increíble. Y por las cosas que muchas veces hacía, decía, evidentemente este tipo está tomado. Porque lo que uno... Yo me divertí con Houseman y vi a la gente divertirse con ese tipo que entraba en el área, empezaba a esquivar a uno al otro y cuando la tenía servida, volvía para divertirse. Estaba divirtiendo, no estaba jugando un partido. Y además aplicás, por ejemplo, conceptos psicoanalíticos a los jugadores. Ejemplo, Ernesto, el psicópata existencialista del área que se llamaba de apellido Campodonomecio. Y que tenía intervenciones en el medio del juego, tenía intervenciones para desanimar al delantero rival. Claro, estaba basado un poco en las leyendas sobre Bilardo y las cosas que Bilardo o todos los jugadores parece que le hablan a otro para provocarlo. Pero este tipo, más allá de hablar de la fidelidad de la mujer, del tipo, del delantero, le habla de temas existenciales, la posibilidad de que no haya vida después, la muerte. Claro. Los deprimía. Cuando el tipo iba a hacer un gol, lo deprimía. Lo deprimía. ¿Qué sentido tiene hacer un gol? Vas a hacer un gol, pero el día de mañana morís y todos nos convertiremos en nada. Abandonaban el fútbol incluso algunos. Me parece que te diste además algún gusto en los cuentos. Por ejemplo, en Zarlanga, ¿por qué lo cambiaste, Zarlanga? ¿Por qué hiciste tal cambio? Cuando Zarlanga le contesta a los periodistas, en la representación de la rueda de prensa después del partido, que Zarlanga es un poco agresivo con los periodistas. Sí, totalmente violento. Totalmente violento. Sí, totalmente violento. Le contesta muy mal. ¿Te inspiró quizás eso en algunas preguntas que a veces se escuchan al final de los partidos, con esas preguntas medias obvias? ¿Hoy era importante ganar? A mí me ocurre algo con el periodismo, que obviamente no vamos a generalizar, pero es que muchas veces, sobre todo, no solamente la pregunta al jugador de fútbol, en una conferencia de prensa, sino a la persona que acaba de sufrir una tragedia, a un familiar, de alguien, se lo aborda de una manera impune, de una manera irrespetuosa, donde el hecho de la noticia o el de preguntar está por sobre la situación. Entonces pasan desde preguntas obvias a preguntas inoportunas o impertinentes. Entonces me sorprendo, digo, qué increíble cómo no lo mandan a la mierda a este tipo, porque hace una pregunta obvia, porque le está preguntando una gilada, porque está siendo impertinente. Entonces está un poco basado en eso. Qué cosa, qué increíble que no haya todavía un cuidado, muchas veces, del preguntado, de no contestar como diciendo, ¿qué me estás preguntando? O de alguna cosa más violentada. O responder con alguna ironía, ¿no? En el ejemplo que di yo de, ¿era importante ganar? Que el tipo responda, no, hoy era muy importante perder, lamentamos mucho al ganado. Claro, claro, sí, sí, una pregunta obvia que muchas veces tiene que ver con una especie de automatismo que hay, que se da también en cierto automatismo, porque el fútbol no es nada más que el partido, sino todo un mundo alrededor que tiene que ver, y no es dirigentes y nada más, o hinchas o cultura, sino en todo el movimiento comunicacional que hay alrededor del fútbol. Los relatos del fútbol. Los relatos. La previa, toda la semana. La previa, la semana. Si uno comparara la cantidad de horas que se juega el fútbol con la cantidad de horas que se habla de fútbol, llegaría seguramente a una proporción sorprendente, en las que evidentemente, yo con Diego, en el programa con Capuzotto, hacíamos una pequeña mención a un programa que es un supuesto programa que se llama Cuatro Gordos hablando de fútbol, que es un programa que arranca a las 10 de la mañana y termina a las 11 de la noche, que son cuatro tipos que están hablando de fútbol durante horas y horas, y obviamente, en ese hablar, obviamente se tiene que apelar a la lesión que tuvo tal tipo, algún problema que tienen en la transferencia de un jugador y a todas las minucias que hay alrededor del fútbol. De manera tal que el fútbol hay un... Y esto está el libro, hablando del libro, es algo que excede por mucho más a lo que está pasando adentro de una cancha, ¿no? Tanto con jugadores como periodistas como simpatizantes. Siendo que, como te reconoces, inclusive en el libro, que no has sido un gran jugador de fútbol... No, para nada. Aunque sí te gusta el fútbol porque sos hincha de Racing. Soy hincha de Racing, sí, sí. Digo, ¿cómo llegaste a esto? ¿Por influencias, por lecturas? No, esto fue una especie de casualidad. Yo, si se fijan bien en el libro, aquel que lo compre, ya sea para regalárselo a alguien o simplemente para tenerlo y leerlo, observarán que dice Un Caño abajo. Esto forma parte de una colección de libros de la revista Un Caño, que es una revista que sale en formato digital, donde hay también un libro sobre Monzón, otro sobre jugadores, llamado Locos, por eso se llama el 22. Y yo para esa revista había escrito cuatro, no sé, no, un poco más, ocho, diez cuentos. Y cuando apareció la posibilidad de esta, me dijeron, che, ¿por qué no prolongamos esos cuentos? ¿Por qué no cés más? Y a mí me gusta, así como el programa con Capusotto es un programa de rock, me gusta cenirme a un tema. Que te marque en la cancha. Sí, sí, porque me da la posibilidad de empezar a encontrar pequeñas historias. Entonces, lejos de hacer un libro abierto, con cuentos que pudieran ser de diversas índoles, la idea de meterme en el fútbol me gustó. Y todo el libro fue escrito casi como imaginando cada momento del fútbol que uno vive. Y cada momento del fútbol que uno vive no es nada más que en la cancha. Es encontrarse con el diario, es encontrarse frente al televisor, es entrar en un bar y que esté hablando de fútbol. El fútbol anda por todas partes. Entonces, me fui buscando cada uno de esos momentos. Y si te dijera, hay hasta un cuento escrito sobre los carteles que están en la cancha. Porque... Sobre la falopa, el médico que propone reivindicar la falopa en el fútbol. Claro. Sí, bueno, porque es un tipo que quiere ganar, ¿no? Entonces, propone que se falopeen todos los equipos. Bueno, los equipos que le den la mejor falopa como parte de la competencia, ya que hay preparación física y esto y lo otro. Bueno, también que haya una competencia de quien le provee la mejor falopa a los jugadores. Entonces, cada uno de esos casos, en algunos casos, me gusta tomar el lugar del personaje y hablar desde el personaje. Y en otros están siempre como crónicas. Y algunos cuentos salen de frases que se dicen en el fútbol, como el no existís. Ahí ya directamente se dispara todo un cuento de características metafísicas. Todo eso fue visto... Siempre me imaginaba cuando iba a empezar a escribir un cuento, pensaba en un tema o algo que me refiera a mí en la vida, algo. Y muchas veces me imaginaba cuando iba a la cancha qué cosas miraba. Y a partir de ahí me detenía en ponerme a escribir algo, como el detalle, el tipo que palpa la entrada, el que vende panchos y de cada uno tratar de sacar una historia. Sí, sí. Bueno, el que palpa la entrada es un relato perfecto en pocas líneas. Un tipo que es especialista en palpar gente. Claro. Sí, sí. Que básicamente es capaz de percibir cuál es la estampita que tenés en la billetera y hasta sacarte el crédito que tenés en la sub, nada más que palpando. Un especialista empalpado. Y eso, escribir en esas pocas líneas, también me sirve porque trabajo más sobre lo descriptivo que sobre la historia. Pedro, hay algo también muy común en todos los relatos del libro, que es el club del porvenir. Todo transcurre en un partido que jugó al porvenir, en la cancha del porvenir, en la tribuna del porvenir. Sí, la mayoría. La mayoría. La mayoría, sí. Después hay cosas que pasan en el Atlético García Márquez y otros equipos. Claro, pero en general son partidos del porvenir contra equipos inventados, naturalmente. Sí. Y supongo yo que eso tiene que ver con tu infancia y adolescencia. Es el club de tu barrio. Es el club de Herli. De Herli. Vos sos de ahí. Yo soy de Herli, vivía a 10 cuadras de la cancha, fui muchísimas veces, que incluso muchas veces he ido a la cancha del porvenir, no por el partido en sí, sino por estar al pé de un sábado de la tarde. Bueno, vamos hasta ahí. O aparecíamos, estábamos dando vuelta y aparecemos en la cancha del porvenir y obviamente era fácil entrar, digamos, colarse en la cancha del porvenir. No era una hazaña. No, no, al contrario. La hazaña era encontrar un lugar para entrar legalmente. Generalmente estábamos en la vía y aparecías en el córner si vas caminando por la vía. Pero entonces sí, también me gusta todo ese misterio de los clubes porque la pasión del fútbol me parece que se muestra más en esos clubes, ¿no? En el porvenir, en talleres de remedio de escalada, los clubes chicos. Bueno, de hecho aparece la luz, remedio de escalada, aparece toda la línea. Toda la línea sur, que es donde más clubes de fútbol hay, aparte. Si no hace la cuenta de los clubes de la B o de los clubes de la A que hay en el sur contra el oeste y el norte, se da cuenta que está pobladísimo el sur, en la A misma, ¿no? Hay un montón. Que me parece que se nota más la pasión porque son clubes que casi uno diría, desde cierto lugar, dice, ¿por qué existe este club todavía? El porvenir cumplió 100 años. Y vos decís, ¿por qué cumplió 100 años? No hay ningún motivo para que siga existiendo, que sea acorde a los parámetros de éxito que se le pide hoy a cualquier cosa. Un club que está entre la C y la D durante años, ahora está otra vez tecleando ahí, o Victoriano Arena, que le recomiendo a todo el mundo que mire por Google Maps dónde está la cancha de Victoriano Arena, es un lugar rarísimo. Tiene una existencia que es simplemente por la voluntad de un montón de gente. O sea, no es la voluntad del mercado ni las leyes lógicas que hacen que existan la mayoría de las cosas como un coto, ¿no? O como uno dice, ¿por qué existe el Carrefour? Bueno, es una gran empresa que funciona, la gente compra. ¿Por qué existe Victoriano Arena? Una cancha chiquita, 3.000 espectadores, 500 espectadores con suerte. Entonces esos clubes me parece que tienen la fuerza de la pasión, ¿no? Sí, y todo eso conectado además con tu barrio, con el lugar donde estudiaste, ahí en la zona. Digo, todo eso es lo que aparece, es como si apareciera en estos cuentos algo más íntimo y más personal tuyo, más allá de escribir cuentos de fútbol. Sí, a mí me gusta situarlo, o me siento cómodo, no me sentiría cómodo hablando de sucesos en Boca o River, porque no tengo tanto el conocimiento y creo que terminaría siendo todo sometido a la mirada de expertos, ¿no? Si yo hago una, uy, Marzolini, hago un cuento sobre Marzolini, yo no me acuerdo bien, me acuerdo que jugó Marzolini, pero no sé si hizo el... No tengo, no soy tan lujambio de tener toda la estadística del fútbol en la cabeza, recuerdo más eso que me llegó de chico. Entonces, estar en lugares que son cuestionables y poco chequeables. Igual cuando se habla de un campeonato del porvenir, es verdad, fue ese año. Por momentos cuando te definís personalmente, te definís como anarco, bolche, peruanista, digamos... Sí, yo soy un poco judío también, me he criado entre judíos. Todo eso es una síntesis cultural extraordinaria, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Era lo que yo viví... Y hippie, además. Sí, aparte. Y rockero, además. Es todo lo que viví yo de chico en Herli. Entre Herli y Avellaneda, que fue donde transcurrió mi infancia y mi adolescencia, uno dice, entre Herli y Avellaneda hay 25 cuadras, ¿no? Digamos, no es que... Pero cuando uno sale del barrio chiquito y hace 25 cuadras para un lado, ya es mucho. Y entonces, todo esto que sucede ahí es parte de mi vida y son los personajes que yo vi de chico, ¿no? O sea, todo transcurre en esa cosa a medio terminar que es el conurbano, ¿no? Tiene ese clima. ¿Y cómo aparece el humor entonces ahí? Digamos, en tu vida, en tu infancia, en ese barrio, en ese clima. Yo no, no... A ver, me parece que uno moldea su personalidad casi como un disfraz para sobrevivir. Uno es más o menos lo que le queda cómodo y lo que es. No creo en esta cosa. Yo soy lo que más o menos el entorno te va... Se fue dando. Se fue dando. Yo era horrible jugando al fútbol, pero lo único que tenía era un poco de garra. Entonces, eso me implicaba estar siempre como defensor. Marcador lateral. Claro, pero era espantoso, espantoso. Digamos, en el pan, que eso era el último anteúltimo en ser elegido. ¿Tu ídolo quién era? ¿De chico? Sí, los jugadores que admirabas. No, Houseman. 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 Un poco después, el ropero Díaz, que me encantaba verlo jugar. Pero yo iba más a ver Huracán por una circunstancia que te puedo comentar después. Pero, entonces, uno, como cuando tiene un montón de fallas, busca destacarse por algo. Los deportes eran horribles en todo. Vos ibas a ver, perdón, a propósito de lo que ibas a ver Huracán. Era el Huracán del 73. Totalmente, sí. Y que tenía una vinculación política al Huracán del 73. Pero yo no la vi en ese momento, ¿eh? No, no, no. Yo tenía... Te cuento eso. Y después te digo cómo terminé humorista, si querés. Ya hay tiempo. Yo tenía un tío que vivía en Parque Patricios, en los Palletes de Manuel García, a seis cuadras, a la cancha Huracán. Y mi tío era tan fanático del fútbol que era socio de San Lorenzo y siendo hincha de San Lorenzo era también socio de Huracán, de los dos clubes, para poder ir un domingo a cada cancha, en las localías. Y mi papá era de Argentinos Juniors. Pero domingo por medio íbamos a ver Huracán. Y fui también muchas veces a ver a San Lorenzo y la época del Lobo Fischer y todo eso de chiquitos. Pero no me quedó tanto recuerdo como haber visto a todo el Huracán del 73. Que mi viejo y mi tío disfrutaban mucho. Totalmente, dos seres que miraban fútbol totalmente carecientes de toda pasión. Parecía que eran dos tipos mirando ópera. Estaban así y miraban y comentaban algo en voz baja. Nunca una puteada, no nada. Los tipos miraban y... Un hermoso gol, un hermoso gol. O sea, eran dos tipos que miraban de verdad. Y como ninguno era hincha de Huracán, se dedicaban a apreciar el juego. Entonces a mí me quedó un poco eso. La verdad que yo envidiaba a algunos enargúmenos que gritaban... ¿Y cómo te hiciste de Racing? No, era de Racing más por mi hermano. Más grande que yo. En eso mi viejo permitió que se hicieran de Racing, dado que la cercanía a mi hermano lo vio campeón del mundo a Racing. Yo ya cuando crecí, lo mejor que vi fue en el año 72 que salió subcampeón. Un espanto ser hincha de Racing. No, porque aquel Huracán del 73... Era una belleza. Tal vez recuerdes, jugaba muy bien, salió campeón con Benotti como técnico. Y estaba... Benotti era... Estaba Chabá y había jugadores que habían sido de Racing. Pero tenía vinculaciones políticas por esto, por el año, que era un año muy intenso políticamente. Claro. Pero además, Benotti era... En ese momento era militante del Partido Comunista. Y los montoneros iban a ver, entre comillas, no todos los montoneros, pero era el equipo de los montoneros. A mí no lo tenía tan claro eso. Inclusive tenían una bandera en la tribuna. Los montoneros alentaban al Huracán del 73. Mirá vos, el montonerismo apoyando el juego bonito. Porque la verdad que jugaba muy bien, era muy lindo de ver. Estaba Brindisi. Sí. Estaba Bavinton. No, no, era un equipazo. Un equipazo. Carrascosa. Carrascosa, que después renunció a la selección. Sí, y no solamente Carrascosa, es un caso interesante. No solamente renunció al fútbol. Al fútbol. Carrascosa creo que es abogado. Sí, sí. Está totalmente desvinculado de toda relación con el fútbol. ¿Y cómo me ibas a explicar cómo nacía el humor ahí entonces? ¿Por qué te hiciste humorista? No, a ver, yo no me hice humorista hasta el año 88. En realidad tenía una cierta capacidad para ser gracioso. Natural. Es que estás a dos minutos antes de ser un pelotudo, digamos. O sea, básicamente el tipo que es gracioso, si es gracioso un centímetro más o dos minutos más, se convierte en un idiota. Pero era mi capacidad de defenderme, era ser un poco el gracioso del grupo. Digamos, jugaba mal al fútbol. Tenía toda la característica para ser el punto. Y creo que lo esquivé gracias a desarrollar el humor que me permitía lucirte, divertir al otro, ser medio... No tan payaso, porque no tenía dotes cómicas, sino de comentarios. Incluso gracias a algún chiste me salvé que en algún cumpleaños de 15 me invocaran a decir la gracia justa para zafar de un mano a mano, de alguna mirada que le hice a alguna chica y que le cayó mal al camorrero de turno. Pero en realidad yo quería ser periodista y antes quería ser director de cine. Y a los 19 años trabajé como microfonista en Los Chicos de la Guerra, como meritorio. Y a los 20 hice Esperando la Carrosa, como segundo microfonista, ¿no? El boom ahí, Sennheiser y todavía los Nagra, que eran unos grabadores de cinta abierta. Pero ahí me costó mucho ver un tipo que apareció en una película hasta tres años. Yo venía con una cosa idílica, había estudiado en Avellaneda, a pesar de ser técnico en electrónica me metí a estudiar cine. Y medio que me agarré una crisis y me fui a la mierda. A pesar de que ya trabajaba y ganaba muy bien a los 20 años. Pero digo, no, un tipo que apareció en una película puede estar 10 años y no sabía si la va a hacer. Necesitaba una expresión más inmediata. Y me fui a estudiar periodismo. Entonces con Omar Quiroga empezamos a hacer un programa en Avellaneda, en una FM de Avellaneda. Y si bien tenía características periodísticas, no podíamos evitar hacer cosas humorísticas. Y ya con 24 años, 23, 24 años, aparece una oportunidad para escribir guiones o como un concurso, no un concurso de... Un llamado a guionistas para una elección de guiones para Radio Mitre. Y nosotros queríamos meternos en algún medio a trabajar. Y nos metimos ahí y empezamos a hacer humor. Pero queríamos hacer periodismo. Y no pudimos. Pedro, siguiendo esa línea, esa línea cronológica, a los 24, 25 años, ya siendo reconocidos en Radio Mitre, vos y Quiroga, como pareja de humor, son invitados a trabajar para Tato Bores. Y para ustedes, que eran, como vos decís, unos jipones roqueros, trabajar para Tato Bores, que podía ser la consagración, como guionistas de Tato Bores, era como un trabajo... Porque ustedes no tenían muy en claro el interés por la televisión. No, no, no. Nosotros... A ver, en el 88, 79, la verdad que las cosas que en democracia, una vez, en la primavera democrática, más interesantes, ocurrían periodísticamente, ocurrían en la gráfica y ocurrían en la radio. Algunas cosas en televisión sueltas, la verdad, pero no... Entonces, nosotros teníamos una mirada, que aún la tenemos, de la televisión como Satán. Era Satán. Era lo peor para un tipo... Yo me acuerdo cuando Charlie García fue por primera vez en esos años al programa de Mirta Legrán. Fue todo como una traición, como un tipo del rock va a un programa de televisión tan careta como el de Mirta Legrán. Entonces, teníamos un prejuicio muy grande sobre la televisión. No estábamos enterados de lo que pasaba en televisión. Sabíamos que Tato era un tipo famoso y conocido, pero no le dábamos bola. No le dábamos bola a la televisión en general. Sabíamos que había una novela que se llamaba Pelito. Qué cosa suelta que nos ocurría. Pero no... Por ahí, ¿sabés qué mirábamos? Sí. Por ahí mirábamos un poco Badía y compañía. Porque era el único lugar donde podía haber música interesante y donde Badía hacía un programa muy piola de un sábado a la tarde, uno estaba medio al pedo y lo ponías ahí, tomabas mate y estaba ahí Badía. Y de pronto traía unas cosas maravillosas. Pero las cosas que eran de nuestro interés no estaban en la televisión nunca. Entonces no era importante para nosotros. Yo creo que después nos dimos cuenta de que estábamos trabajando con Tato. Cuando fue la gente misma de la radio o nuestras tías, decían, ah, pero es Tato. No, y además con los años Tato se convirtió más en una novela. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. En ese momento, obviamente, Tato estaba... Cuando aparecimos nosotros, Tato estaba pasando de la habitualidad al gran evento, ¿no? Ya tenía 30 años de televisión. Se estaba instalando como mito. Creo que nosotros tuvimos unos programas donde perdiera la habitualidad y Sebastián y Alejandro, y sobre todo después en la etapa Sebastián, terminó de acompañar a ese mito que se estaba armando, ¿no? Y ahí hay como, después de Tato, hay como una especie, un camino, pareciera que inicia un camino alternativo en el trabajo de ustedes con el humor, ¿no? Aparecen programas que, bueno, después se convirtieron en mito también. Sí, a ver, después de Tato, a mí me pasa una cosa, a mí a Omar nos pasa una cosa que... Pasamos de un Tato que era un programa de victoria de domingo a un Tato donde de pronto aparecía tomando un champán con Piazzolla o con Bioy Casares o con quien fuera. O sea, parecía como hubo un salto en el prestigio de Tato, en la consideración sobre Tato, pasó lo de la jueza Servini de Cubría, que de alguna manera también fue como un gran evento y después vino Gurshow y después, bueno, Tato se enferma y muere. Tato, no me acuerdo, murió en el 90 y... Enero del 95, creo. O sea, estuvo un año sin hacer televisión, se hizo en el 93 Gurshow en Telefe y después se enfermó y se murió. Y bueno, y con el tiempo su figura fue creciendo. ¿Y cuándo empieza la relación con Capuzotto? Empieza paralelamente porque alguna vez lo invitamos a hacer algo en el programa de Tato, en Gurshow, hizo algún papel. Y también de una cierta saturación en Mía y de Omar. Omar se pone a hacer más documentales, va para otro win y yo me pongo a hacer más humor, pero medio saturado del humor político en tanto de actualidad. La cosa de estar trabajando con... Bueno, la mañana levantarse y tengo que hacer un chiste sobre Mera Figueroa y tengo que hacer un chiste sobre Almamonte y tengo que hacer un chiste sobre Adelina D'Alessio de Viola y ese día a día donde vos tenías que hacer el chiste o las cosas referidas exactamente a la actualidad y hasta donde a veces perdías hasta una visión, una postura o visión ideológica en la cual vos todo te tenía que parecer una mierda. Es una especie de cínico profesional en el cual todo es una basura y no, 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 no... En cuanto a alguien mandaba algo cercano a... Que hay dos características de humor político. Una es la que trabaja sobre el absurdo, el error de una situación y la otra es la que trabaja sobre las características de un tipo. Que pueda tener o no. O sea, un tipo puede ser políticamente nefasto, pero si no tiene características que hagan que llame la atención, por ahí no es tan imitable. Y otras personas que por ahí pueden ser muy decentes o pueden trabajar muy bien en política, el hecho de que tenga determinadas características hacen que sea imitable y por lo tanto, o que se haya tenido un hecho que lo haya marcado para toda la vida. Recuerden el caso de José Luis Manzano, que podrá haber hecho 5.000 cosas, pero todo el mundo va a recordar si se puso nalgas o no. Si se puso los glúteos o no. Y los chistes que se han hecho de Manzano, Manzano fue ministro del interior, jefe de la Cámara de Diputados, un montón de cosas. Pero el tema era que el tipo se había puesto un culo de plástico o no. No, además dijo una célebre frase, que se fue título de un libro, robo para la corona. Claro, pero entonces esas características en un momento hacían como que nosotros con Omar nunca queríamos perder nuestra brújula de opinión. ¿Cambia a partir de ahí con la aparición de Capuzotto y con la necesidad de hacer otra cosa, de salir de la agenda diaria, de la actualidad? ¿Cambia el método de creación de personajes? ¿Se modifica? En realidad también lo que ocurre es que después de Tato, cuando uno piensa que tiene la vaca atada, dice ya está, escribí para Tato Bores. Yo después de Tato nos costó volver a trabajar, no nos llamaba nadie. La verdad, tuvimos cuatro o cinco años que escribíamos lo que podíamos, colaborábamos acá en alguna visita, cualquier cosa que... pasamos bastante dura, a pesar de que vos escribiste para Tato, pero hay cosas que son como logros que dan prestigio nada más, no aseguran trabajo ni nada. Y yo creo que todo ese proceso, meterse a hacer esto a cosas, nos abrió un poco la cabeza. Y creo que también hubo algo que es que... hay el benemismo en el 92, 93, qué sé yo, hay una cierta... Primero pasan dos cosas. Empiezan a hacer humor político un montón de gente. O sea, el humor político ya no es del tipo que medianamente sabe política o es especialista en humor político. Un imitador, cualquier cosa, aparece caiga quien caiga, entonces se hace más habitual el humor político. Entonces sentíamos como que era un territorio muy explotado y aparte que había sido vuelto a ganar por imitadores. Pero lo otro es también que hay una decepción de la política, que es la que va a terminar en el que se vayan todos, ¿no? Que es esa gran decepción de la cosa que desmoviliza políticamente Menem, donde todos son reivindicaciones aisladas, sectoriales, y donde que gane Menem o el radicalismo daba absolutamente lo mismo. Entonces aparece una decepción con la política que creo que vuelve luego cuando aparece el kirchnerismo y se pone intenso de nuevo. Fíjate que ahora uno podrá ser kirchnerista o macrista, pero no hay una... Y ahí en el medio del campo del decepcionado no es tan amplio. El tipo dice, bueno, a mí me gusta esto o a mí me gusta lo otro. ¿No? No está toda esa época, quizás más de los 90, de salsa criolla de Pinti, donde toda la clase política era una mierda, todo era decepcionante, la clase media somos una mierda, los argentinos somos una mierda, y entonces... No, ahora cada uno confía en una parte, en el gobierno que fue o en el que está ahora. No hay tanta... Hay una intensidad que por momentos se vuelve agobiante y que es un plomo, porque uno se agarra patada dos por tres, pero creo que es más interesante que la indiferencia ante la política. Siempre me parece mejor aprender a convivir con diferencias y con discusiones y debates que estar en una anomia resignada, que creo que fueron los 90. Y de esa resignación se pasó a cierto surrealismo, en mi caso, o dadaísmo, era como un vale todo, que a su vez tenía una crítica, pero no tenía tanto sentido. Todo por despueso, creo que fue el mejor resumen que a nosotros nos ocurrió de lo que nos estaba pasando, ver todo como una gran berretada, pero casi de una manera nihilista había una cuestión. En cambio, después, me parece que con Peter Capuzotto recuperamos un punto que no es una cuestión tan nihilista sobre el género humano, sino ya teníamos una... volvemos a tener una posición, pero nunca pude volver a hacer humor de actualidad política. Me aburre sobremanera hacer el chiste sobre Macri, el chiste sobre Cristina. Sí, a pesar de que... Me aburre. Pero no lo critico que lo hagan otros, a mí me aburre. Pero a pesar, y a pesar tuyo, algunos personajes de Peter Capuzotto, la gente los relaciona con la actualidad, quiere saber de quién están hablando y no están hablando de nadie en particular. No, es más, se han hecho hace dos... Muchas cosas se hicieron antes. Después la realidad se parece o no, si este, si Macri es Mickey Vainilla, si el otro habla lo otro. La verdad no era la intención. Después se pueden parecer, alguno dice una cuestión medio parecida, pero en realidad hay una interpretación y una búsqueda de una sobreinterpretación, una búsqueda de la metáfora. ¿A quién estás metaforizando? ¿De quién estás hablando? ¿Desde qué lugar lo decís? Hay una necesidad de ubicarte que creo que esa es la parte negativa porque es como un automático, ¿no? Hacer un chiste rápidamente, ver si sos kirchnerista o sos macrista, según el chiste que hicimos, me parece una pelotudez, pero me parece más interesante que tener una postura de son todo lo mismo, una resignación, que no piense por lo menos en un proyecto colectivo. Después veremos cuál es. En eso creo que sí hubo en los 90 una desmovilización que nos encontró a los que exigíamos política o que haya política como buscando en dónde, ¿no? Recuerdo lo que era Página, La Maga o tantas otras experiencias que culturalmente le buscaban un sentido cuando todo parecía que, bueno, es una joda. Y creo que si tengo un minuto más en este bloque, yo creo que el estilo del menemismo y el estilo de Menem colaboró a que esa ruptura de la pompa política provocara una farandulización en donde ya era lo mismo un político mezclado. Todos convivían en una pantalla. Y ya mirábamos a Menem como un espectáculo más que como un presidente, ¿no? Pedro, vos definís el ciclo de trabajo sobre las ideas como éxito, fracaso, frustración. Como que la búsqueda del éxito implica aceptar el fracaso y aceptar, pero no reconocer la frustración. Sí, lo que pasa que, a ver, un éxito es una excepción, generalmente. El fracaso, nada, uno abunda, vive en medio de fracaso constante. Tirar 10, 20 ideas hasta que... Totalmente, sí, no, no... Ese es tu método de trabajo con Capuzotto. Con Diego, con cualquier cosa, soy un tipo más estadístico. Trabajo, tiro muchas, tirar muchas ideas. A veces buscar la asertividad para hacer un éxito. Yo creo que en la cantidad aparece como una especie de afloramiento de todo lo que uno tiene y, bueno, saca, 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 hasta que encuentra algo que le parece lo mejor. Tomar dos o tres de los personajes más clásicos de Peter Capuzotto y explicar cómo nacieron. Mirá, muy fácil. Mickey Vainilla nace de una idea de Diego de ayer, un Bob Dylan de derecha. Después, pensando, había... Hay Bob Dylan de derecha en Estados Unidos, cantantes country derechistas. Y siempre teníamos la idea del bigotito y eso. Y entonces dijimos, bueno, justo estaba de moda Miranda, hagámoslo que es un cantante pop y que habla de esta manera para que sea por el contrario. ¿Qué es lo que esperamos de un nazi? Que hable alemán. Entonces hagamos nada, una hermafrodita, un tipo que no se sabe si tiene sexo o no. Y el sentido nos lo da una recepcionista del lugar donde editábamos que me explica que se tomaba alrededor de 47 colectivos para ir de Barracas a Villa Urquiza y cuando yo le pregunté por qué no iba en tren es que me dijo que está lleno de negros. Entonces dije, listo, es esto. Nos apareció que no era un Mickey Vainilla que hablaba de un nazismo abstracto o de una superioridad racial abstracta, sino que lo vivía cotidianamente. Y ese salió como, te puedo decir, que entre que empezamos a pensarlo y se definió, deben haber pasado dos semanas, no quiere decir que tuvimos las dos semanas, sino que en distintos encuentros hasta que encontró la idea de lo que cantaba y todo. Bombita Rodríguez fue un personaje que se hizo en cinco minutos. Fue a vencer un montón de prejuicios que teníamos nosotros sobre si se iba a entender o no. Decidimos hacerlo. Diego, estábamos en la casa tomando mate y Diego empezó a decir, ¿qué haría? Estaría bueno ser un cantante que cante Armas para el pueblo. Y empieza a cantar la cancioncita donde la gracia era la contradicción entre una letra totalmente pesada, bélica, guerrillera y una melodía tonta. Y ahí le dije, bueno, puede ser un cantante que fue popular, pero no. Y ahí de Palito Ortega fue a Bombita Rodríguez y hagámoslo monto, qué sé yo. Pero te parece, no lo va a entender la gente. Dijimos, hagámoslo monto. Y salió en cinco minutos. Y es más, el primer capítulo de Bombita Rodríguez se habla de él y de su historia, pero canta nada más. No habla mucho. Y después, Violencia Arriba es un personaje de esos que de verdad nacen por la estadística, lo que te diría yo. Es tirar muchas ideas, tirar muchas ideas. Aparece una, te gusta. Diego tenía la idea de ser una cantante de blues que fumaba, que tomaba. No nos gustó. Y se fue. A lo largo de muchas reuniones le dedicábamos diez minutos a esa idea que era como muy potente, pero hasta que en un momento empezamos a pensar que no sea cantante de blues, que haya sido una estrella que ahora se arrepiente de lo que fue. Y entonces nació la idea de que ella inventó el punk y de que hacía estas letras como... Y el nombre, digamos, de Violeta Arribas, como una cantante de los 60, bien del Club del Clan, y de ponerle violencia arriba fue la que lo terminó definiendo. O sea, se definió por el nombre. Eso le dio mucha entidad. Entonces, uno nos dice, oh, pero ustedes son unos personajes bárbaros. Sí, pero para que nos salga uno que esté buenísimo, hay 20 que no llegaron o que salieron dos veces y no nos gustó más o que no tenían esa vida. Sí, además vos pensás, creo, porque lo has dicho, que las ideas que no pueden realizarse hay que dejarlas de lado, ¿no? Sí, hasta que encuentren el punto de maduración. Porque muchas veces esa idea que vos pensabas realizar y empieza... Se te vuelve tan un plomo hacerla que decís, no, vamos a esperar el momento que tenga la oportunidad de hacerse o que se transforme en otra cosa. Porque medir el exacto punto de lo que es el posibilismo mediocre y lo que es el sueño idiota es muy difícil. Es decir, bueno, ¿cuánto esfuerzo voy a hacer para hacer esto? Si me llega la frustración o a que la idea no puede hacerse, entonces no le agarra. Hay una idea muy buena también que tiene que ver con que... Hay que soñar un rato siempre, que tiene que ver con lo políticamente correcto que se va imponiendo, que impide hablar de ciertas cosas, hacerse... Y que vos considerás que tiene que ver con las redes, con Twitter, con Facebook, que lo considerás como un gran bar a ciegas, como un gran bar donde participamos todos, pero a oscuras. Sí, digo algo y digo todos los hinchas deportivos armenios me parecen gente mediocre y no... Lo digo en Twitter, así en Facebook, yo no los tengo, no por una cuestión de snob, sino por ser un idiota con la tecnología, pero uno no sabe quién está leyendo y qué tiene la posibilidad de contestarte. Entonces vos ponés una opinión, algo, por tu expresión, por el ego de ponerla, qué sé yo, las milanesas, no sé, algo, de pronto saltan 20 tipos que te salen a matar virtualmente, por suerte, porque vos no supiste que te están mirando, estás hablando como en un bar de ciegos, sos uno más que dice algo sin saber quiénes están escuchando. Eso es todavía lo que hace que me parece que uno, quizás, entramos entrando en una época en donde sabemos lo que opina muchísima gente. Antes no lo sabíamos y eso es lo que quizás todavía no sepamos manejar o que todavía trae cierta torpeza en los manejos. Yo cuando hablo de lo que es correctamente político, políticamente correcto, incorrecto, ahí a veces los humoristas dicen che, pero ahora no podemos hacer chistes sobre tal cosa examinada, qué sé yo. Antes, Biondi hacía chistes de gorda todo el tiempo y no se podía hacer chistes sobre la iglesia. Ahora podemos hacer chistes sobre la iglesia, pero no se puede hacer chistes sobre gorda. Es una cuestión de correlación de fuerzas, nada más. Lo que yo quiero agradecer en nombre seguramente de muchos oyentes es primero por el libro, por saber que la herencia de Fontana Rosa tiene continuidad y también por la cantidad de personajes que han creado vos y Diego Capusotto porque nos hacen ver la vida desde el lado de lo absurdo y nos hacen soltar lo que creo que a ustedes llaman también esa sensación de ser felices y de reírnos como idiotas que nos descarga tanto de cierta inteligencia que nos abruma a veces. Claro, la idea muchas veces es digamos lo que nos pasa a nosotros creo que le pasa a la gente es una manera de soportar y sacarle gravedad a un montón de cosas así que por eso te quiero agradecer y por estar acá también y por tu tiempo y gracias a vos y a toda la gente de este canal por invitarme gracias Pedro compren el libro ¡Gracias!